Hubo 5 casos positivos, los 5 con restos de cocaína detectados. La novedad es que desde las 0 horas del día sábado comenzó a aplicarse la ordenanza en toda su extensión, y esto es con las sanciones previstas que seguramente llevará adelante el Tribunal Municipal de Falta en las próximas horas. Atento que al momento no tenemos conocimiento de que se haya juzgado ninguna todavía. Pero la noticia también de esto es las sanciones que van desde las 150 unidades fijas hasta las 500, lo que es un monto equivalente a 3.000 a 10.000 pesos, más la inhabilitación temporaria permanente de la licencia de conducir, según lo que juzgue el juez al momento de evaluar la conducta del infractor. En términos porcentuales, ¿cuántos casos positivos tienen ustedes en relación también a casos positivos de alcoholemia y en relación a la cantidad de personas a las cuales detienen? Bueno, para hacer un número rápido, este fin de semana se llevaron adelante más de 400 controles. Recordar que los controles se hacen bajo la supervisión y la decisión de un médico, que es quien define a qué persona se la somete al test. De estos 400 controles, hubo 44 remisiones por alcohol positivo y 5 por casos de narcolemia positivo. Es decir que la relación de los 400 a los 5 es el número que nosotros entendemos que debe analizarse. Y obviamente que sobre la cantidad de test, el número es mayor porque ya hay un primer diagnóstico clínico del médico que define a quién hacérselo a partir de lo que visualiza en un primer examen físico que lo tiene a la vista. Teniendo en cuenta lo que usted manifestaba, que bajaron los índices de accidentología, ¿se van a incrementar los controles de aquí a en más? Bueno, hace 4 años atrás se hacían 3.000 controles anuales de alcoholemia y el año pasado finalizamos por encima de los 27.000. Según la proyección que tenemos hecho en este primer cuatrimestre, llevamos realizados al día jueves pasado 13.100 controles, lo que nos permite decir que aparte de tener la decisión y la convicción de que los controles aportan a una mejor convivencia en el espacio público, esta proyección nos va a permitir superar el número del año pasado y evidentemente hace 4 años atrás el 14% de esos 3.000 que les contaba daba positivo. El año pasado sobre los 27.000 el porcentaje disminuyó por debajo del 8% y en este primer cuatrimestre sobre estos 13.100 casos estamos por debajo del 6%, lo cual es auspicioso porque no solo como lo reflejan los matutinos de hoy han bajado los accidentes con lesionados, sino que también entendemos que la ciudadanía ha empezado a construir estrategias de autocuidado y de cuidado mutuo.